No se Que bonito Unos chilitos Para que entre Para que entre Mira Mira Bueno No se le dio Ya no se le dio Para que no se pierda Va a quedar sabrosisimo Buicisimo Buicisimo No pero no la dejamos Ya le echaron sal Si se desaparece Algo sabor Si 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 Mira Mira que chula Mira que chula Si 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 No Está buena ¿Y de dura, dijo tu mamá? Está poquito, pero poquito. Pues lo normal de aquí. Sí. Está de falta, porque es de más dura. Pero está bien. No va a quedar aquí medio, no puedo hacer su ladera. Está con ganas, no está dura. Bueno, no está tan suave. No, no es papaya. ¿Cómo la quiere? Sí, ¿cómo la quiere? ¿Cómo la querías? ¿Cómo la quiere? ¿Quiere como la papaya? ¿Quién licuado? Yo hago una malteada. El melón para ver que todo. Dígame, ahí está bien dura. Ahí sí. Ahí está la luz de Gretel. ¿Eh? Ahí lo estamos viendo. Mi cerveza me lo trae. ¿Dónde le trae? ¿Tras me lo trae? Sí. Ahí está Cori también. Cori no. Le dicen que se le van a melear o no. Qué chingada. Dijeron que sí. Pero aquí no está. No, pues ya casi me tengo que ir. Cújale. Para acá. Si no, ya estírale. Las tortillas. Coño, ¿te traes el trapito? Oye, las tortillas, esto ya está, Betty. No, no sé. Aquí no me ponemos tres bloques. Y el comal ahí está. Ah. Está ahí el comal ahí. Tú que sabes un poco. Ahí está ahí. A ver. Ahí sí. Como ya, porque no se los pierden. No, no, usted sabe. No, no. Ahí está. ¿Vale? Ja, ja, ja. ¿Es todo? Mira. Muy bien. Bye. No. Gracias por ver el video.